Es una contradicción Tú haces que yo pierda la razón Es una contradicción Siento que me odias y me deseas Es una contradicción Y es que nadie me lo hace como tú Que tú me gustas demasiado Y es que nadie me lo hace como tú Tú eres lo máximo en privado Y es que nadie me lo hace como tú Que tú me gustas demasiado Es que nadie me lo hace como tú Tú eres lo máximo en privado Tú eres lo máximo en privado Que tú me gustas demasiado Tú eres lo máximo en privado Que tú me gustas demasiado Y no me importa si nadie se entera Dale a mi alma una caricia ciega No me importa